Hola crack, bienvenido una vez más al canal, te habla Alda Tuirán Y en este video te voy a mostrar algo sencillamente increíble Messi amigos, el multimillonario Messi lavando sus botines Y después dicen que no es humilde Si amigos, Messi lavando sus zapatillas, sus botines Y esto hizo el club al verlo Así que ponte cómodo, ponte cómodo crack Y disfruta el video Te invito a que te suscribas a mi cuenta personal de Instagram Arroba Alda Tuirán En Instagram, sígueme, mándame un mensaje que yo normalmente respondo Perfecto, dicen que la virtud de los más grandes es la sencillez Existe alguien aquí que me diga que Messi no es un tipo relajado, sencillo, humilde Quien diga lo contrario que lo exprese en los comentarios Que yo le respondo Y es que si amigos, las veces que se habla de Lionel Messi Y se remarca su vida, su perfil bajo y sus formas de comportarse en la vida Muchos niños, chicos, adolescentes, jóvenes futbolistas Toman al astro argentino como ejemplo a seguir Tanto en su conducta deportiva como extradeportiva Un claro ejemplo cracks de la humildad de Messi es este Miren amigos, con una toalla en su mano sostiene un par de botines amarillos De la marca que lo patrocina Adidas Pertenecientes al gran stock de botines que ostenta el argentino El impacto que genera esta fotografía es sencillamente brutal El mejor jugador del mundo, el multimillonario Messi Limpiando el barro de su calzado Cuando muy bien podría exigir a alguien más que lo hiciera por él No, el mismo lo hace Si amigos, limpiando sus botines Un oficio dedicado al eslabón más humilde del planeta del fútbol El utilero Y Messi que está en la cima del fútbol lo hace Mis respetos, la verdad, mi respeto para Lionel Andrés Messi Cuchitini Te admiro papi Lo más curioso de todo esto es que la academia del Manchester United Utilizó esta imagen de Messi en el camerino Pese a que el crack portugués Cristiano Ronaldo Vistiera la camiseta del Manchester United Es Messi, una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de los Reds En los vestidores de la academia del club inglés colocaron esta fotografía de Messi Limpiando sus botines luego de la victoria de Argentina 2 a 1 sobre Croacia Y la intención del club de Inglaterra al colocar esta fotografía de Messi Es para recordarle a los juveniles que hasta el mejor jugador del mundo se mantiene humilde Tomándose el tiempo de hacer el trabajo sucio Como lo es quitar el mugre, el barro de sus botines después de ser el héroe del partido Un tremendo ejemplo de humildad que el club quiso impregnar en su cantera Y bueno, los haters míos me dirán que esta foto es vieja, que no es de este año Pues obvio que no es de este año, se ve Messi más joven Pero lo que se hace una vez, se hace 2, 3, 4 y 5 veces Y bueno, ¿por qué Messi lava sus zapatillas? Pues por el simple hecho de que son su herramienta de trabajo, la que le dan de comer Con la que hace los goles, da las asistencias, hace los regates, los driblings Los botines son para Messi, como lo es el martillo para el carpintero El pincel para el pintor, el cincel para el escultor Es su herramienta apreciada Así que es obvio que tiene que amarlas, cuidarlas y limpiarlas Y bueno amigos, otro crack humilde realmente que lava él mismo sus zapatillas, sus botines Es Toni Kroos Tiene 2 o 3 pares de guayos y él mismo los limpia cracks Para él tienen que estar perfectamente aseados Qué grandes realmente estos tipos con tanto dinero, tanta fama Y no pierden la humildad Ok crack, si te gustó el video te invito a que te suscribas al canal Y me regales un gran like Nos vemos hasta la próxima, criaturita el señor Chau! 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 Chau!